Vamos a hacer una sesión al grupo Susan Rednipples, que es un grupo así de indie, estilo a los Arctic Monkeys y demás. Y estamos en su local ahora de ensayo, para empezar aquí a hacer la sesión y luego iremos a un par de localizaciones aquí en Cornellá, que es de donde son, a un par de bares, donde ellos van normalmente. Y con la cámara que voy a estar trabajando es una Rolli-Core 3, que es del año 53, que tiene un negativo de formato medio, de 6 x 6 centímetros, y la verdad que está bastante bien, tiene una buena calidad óptica y una buena calidad de resolución. Y nada, a trabajar. 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 Y nada, a trabajar.